Haciendo bien las cosas Ante las fuertes lluvias registradas en la ciudad que provocaron inundaciones y deslizamiento de tierras, el gobierno municipal desplegó de manera inmediata cuadrillas de emergencia y maquinaria pesada para ayudar a las familias afectadas de los distritos 5, 8 y 14. El alcalde José María Leyes llegó hasta la UTV Serena de Calicanto en el distrito 8 para prestar su apoyo a las familias afectadas. Pues ya la alcaldía está trabajando desde hace varias horas aquí, estamos también con el apoyo de los vecinos destapando todas estas canaletas que se tienen y estos drenajes para que por supuesto si llueve nuevamente no tengamos que tener ningún otro inconveniente. Todito, no hay nada, no hay nadita para dormir, no hay nada. Cuchones también aquí arriba está. Agradecer al señor alcalde que lo estamos viendo con todo su equipo trabajando en la zona, haciendo todo lo que es para prevenir que de nuevo se inunda en algunas viviendas. Haciendo bien las cosas.